¿Qué se escribe con la A? AYOL ¿Cuál sigue? La E ¿Con la E? N parte Cuando tenía tan solo un año de edad, Miguel Ángel ya conocía todo el abecedario en español e inglés y tenía múltiples capacidades que sorprendían a sus padres y conocidos. Cuando tenía un añito, nos parecía raro que él fuera capaz de decir el alfabeto de la Z a la A, siendo tan pequeñito. O sea, normal, pero también lo decía de la Z a la A. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Miguel Ángel Rojas. Ok, Miguel, ¿podrías decirme de algunas colores? Sí. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, lavender, navy, blue, cyan, and these are our colors. Ok, muchas gracias. A los dos años de edad ya sabía leer. El diagnóstico médico determinó capacidades excepcionales globales. A sus cinco años, tiene un coeficiente intelectual de 160 puntos, igual al del físico Albert Einstein, es decir, una persona genio o niño prodigio. Miguel, ¿a los cuántos años aprendiste a leer? A los dos años y medio. ¿Y quién te enseñó? Creo que yo lo aprendí solito. Solito. ¿Y has leído muchos libros? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta leer? Libros de conocimiento y ya tengo uno. Y ese libro del conocimiento lo puedo utilizar para saber cosas que no sabía antes. ¿Cómo qué cosas has aprendido? Como la fecundación y los presidentes de Colombia, mucha de química, mucho. Maneja la perfección áreas como biología y anatomía. Describe cada parte del cuerpo, los músculos y los huesos. Que es uno de los tipos de eucariota. Y son dos tipos de eucariota y procariota. También están las células vegetales y procariotas. Entonces, ¿cuál vamos a hacer? ¿La animal? Sí. Empecemos. Entonces, la parte más grande de todas es la membrana celular, que es la entrada de los nutrientes. Entonces, ya esta parte grande que me sobró es el citoplasma. El citoplasma es el latinoso, porque ahí pueden estar las organelas. Y las organelas se mantienen pegadas. Bueno, entonces este es el núcleo de la célula. El núcleo de la célula es casi del tamaño de la cola de la célula vegetal. Entonces, dentro del núcleo está el núcleo oro y ese contiene ARN. Le apasiona la geografía, conoce todas las capitales de los países e identifica su ubicación. ¿Y dónde está Brasil? Acá. A ver, mostremos allí. ¿Dónde está Brasil? Brasilia. Ajá. ¿Y cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Brasilia. Y es muy pequeña. ¿Es muy pequeña? Sí. Es un diámetro. Un diámetro. ¿Y cuál es la capital de Perú? La capital de Perú, Lima. ¿Y qué sabes del Perú? El Perú tiene a Machu Picchu y a Cusco. Cusco es donde está la ciudad de Machu Picchu, que es una de las ciudades maravillas del mundo. ¿Y dónde está España? Acá. ¿Y cuál es la capital de España? Madrid. ¿Y qué sabes de España? Es que en España hablan castellano como acá en Colombia. El inglés, el ruso y el árabe son algunos de los idiomas que a su corta edad explora. Enseñémosles a los evidentes el alfabeto árabe. Esta letra de acá se llama alif. Esta se llama ba. Esta se llama ta. Esta se llama se. Esta se llama ji. Esta se llama ha. Esta se llama ha. Esta se llama ha. Esta se llama la. Esta se llama cái. Esta se llama la. Esta se llama chi. Esta se llama si. Esta se llama Sot, esta se llama Dot, esta se llama Tzu, esta se llama Sun y esta se llama Ain, no, así no estoy, Ain, esa sí, esa se llama Yain, esa se llama Fa. Su sueño es ser astronauta, por eso se prepara, conoce a la perfección todo el sistema solar y la composición de cada planeta. ¿Qué podemos decir del Sol? ¿Qué sabes del Sol? Que el Sol tiene una velocidad de diámetro que desde acá, que es el núcleo del Sol, puede ir hasta mil años a la superficie, se puede demostrar eso. ¿Y dónde está la Tierra? Está ahí. ¿Y cuál es este? Júpiter. ¿Y qué sabes de Júpiter? Que Júpiter tiene una gran mancha roja, y la gran mancha roja es 10 veces más lenta que Neptuno, porque Neptuno tiene los lentes más grandes del Sistema Solar, y estos tienen como un diámetro 60 veces más de los de Júpiter. Bueno, nos dijiste que quieres ser astronauta, ¿dónde quisieras estar? ¿Qué quisieras estar explorando acá? El Sistema Solar y el Planeta Nueve. ¿El Planeta Nueve? ¿Cuál es el Planeta Nueve? Ese es el cuerpo. Es un gran hipotético planeta, pero ese es Plutón, que es el Planeta Nueve del Sistema Solar, y ese es el Planeta Catorce. Su familia busca apoyo y asesoría que permita brindar la educación acorde a las capacidades de Miguel Ángel. Es difícil, porque a Miguel, por lo general, le toca esperar que otros aprendan lo que él sabe. Pero él se comporta como un niño de cinco años y disfruta al máximo. Mientras recibe el apoyo gubernamental, Miguel sigue explorando en la biblioteca que él mismo está creando en su habitación.